Música Hoy estamos en la floristería y tienda de animales Huellas, en Prado del Rey Enseguida vamos a hablar con su gerente, con Ezequiel Ezequiel, como decíamos, Ezequiel Hinojo es el gerente de Huellas Y es un negocio familiar que él ha heredado y que se encarga ahora de gestionar Sí, llevo dos añitos de autónomo y llevo ahora la tienda Pero la tienda tiene mucha más historia y tiene por lo menos 7, 8 años ya 8, casi 9 diría, años aquí en Prado del Rey Los peores años de la crisis que los ha toreado y bueno, por ahora continuamos Aunque sea un gerente nuevo diferente, pero vaya Prácticamente somos los mismos porque como tú has dicho Esto es un negocio familiar del que obviamente nos beneficiamos toda la familia ¿Un negocio que abrieron tus padres? Sí, lo abrió mi madre concretamente en el año 2007, noviembre de 2007, sí O sea, dentro de poco ya toca cumpleaños ¿Y qué tal la aventura de hacerse autónomo? Hombre, la verdad que no es lo que uno tiene pensado Yo estudié historia y obviamente uno siempre se quiere dedicar a lo que ha estudiado A lo que ha perdido el tiempo, entre comillas, estudiando Pero claro, mientras uno se puede buscar algo dedicado a eso Pues para no estar obviamente parado, pues qué mejor cosa que emprender Y que buscar ganarse el dinero de alguna otra forma También como método para ahorrar un poco y seguir formándonos Es una tarea difícil porque ya sabemos los machacados que están los autónomos en este país Algunos pagando cuotas que llegan a los 200 y pico euros al mes Que si eso se le suma al alquiler, proveedores y demás Al final al autónomo no le queda ganancia ninguna Y bueno, sabemos de esa dificultad Pero bueno, poco a poco vamos toreándola, da para tirar Un autónomo no se hace rico como el dueño del corte inglés Pero bueno, da al menos para comer y para los gastos más principales Una tiendecita que está muy céntrica en las calles del centro de Prado del Rey Fácil de llegar y muy completa Porque estoy viendo que tenéis de todo Por ejemplo, aquí hay peceras, ¿no? Sí, bueno, de animales procuramos tener prácticamente de todo Tenemos peces, igual que tenemos hámsters, hervos, conejos La mayor parte posible de pájaros también Solemos tener de todo Y si no hay algo, pues normalmente se intenta buscar por si el cliente lo quiere Y no hay problema En el tema de animales, igual que en el tema de cualquier producto De cualquier cosa y demás No hay problema en absoluto en buscarlo en el caso de que no haya Completa, obviamente es una tienda de barrio, ¿no? Es una tienda normal y corriente Y hay que tocar varios palos para poder, digamos, cubrir un poco los ingresos Y cubrir los gastos Exacto Hay todo tipo de productos también en las estanterías Productos que puedan necesitar nuestras mascotas Sí, obviamente solo alimentación en temas de chucherías, demás paellos Higiene también para bañarnos Tema de colonias Tema de también, no medicamentos, pero sí algo tema para las pulgas O tema si los paros tienen algún problema de respiración Algunas cosillas de estas, pues también las hay Obviamente también Bueno, vamos a seguir adentrándonos Aquí están los hamsters, que decía Ezequiel Y aquí conejitos, ¿no? Sí Conejos, hombre, ahora están sueltos Normalmente la mayoría de tiempo Los solemos tener así, tal y como los veis Algunas veces le tenemos que poner la rejilla Obviamente si no estamos aquí, pues para que no se escapen Pero siempre intentamos tener los animales lo más sueltos y libres posible Que si algunas veces incluso los tenemos que soltar Pues se sueltan, que es bueno para que vayan ejercitando Y para que se muevan Quiere explorar el mundo Ese tiene ganas de explorar Algunas veces me han cogido y se han metido por detrás de las urnas y demás También lo dejamos que la gente interactúe con ellos Digamos que puedan tocarlos, que puedan con cuidado siempre y con respeto Si eso no puede faltar nunca con el animal Pues pueden tocarlo y pueden estar con ellos también Bueno, hay que decir que Ezequiel es un gran amante de los animales Un gran defensor Y claro, tener esta tienda, desde luego, a ti te viene como anillo al dedo Viene como anillo al dedo, pero tampoco no tanto Hay gente que a lo mejor no comprende esto de la compra-venta de animales Y bueno, te llegan a tachar de muchas cosas A mí en el Facebook me han llegado a amenazar, me han llegado a insultar Llamándome traficante de animales, maltratador de animales Porque a lo mejor tengo el conejo ahí o tengo un pájaro O tengo palga, que todos los animales que yo tengo son animales que puedo tener Y hay incluso quien te manda a la Seprona, a la Guardia Civil Una vez me llegó a venir porque decía que yo tenía camaleones del puerto de Santa María Como si yo fuera tan tonto, digámoslo así suavemente De tener un camaleón que no puedo tener aquí expuesto En una vitrina para que lo viera todo el mundo y poder venderlo Obviamente no, siempre, es más, tengo los carteles ahí que me los manda la Junta de Andalucía De los animales que se pueden y de los que no se pueden vender Igual que las plantas que son especies invasoras y demás O sea que yo con eso soy tremendamente cuidadoso y respetuoso en este sentido Y no tengo problemas Pero es verdad que por una parte viene bien Porque a uno que le gustan los animales los cuida bien, puede tratar con ellos Pero es lo que digo, tiene también su parte mala De que hay gente que no comprende y atiza mucho Es muy frecuente que en momentos de campaña, de Navidad, etc. En momentos en los que el consumismo es más grande Salga gente, handstacks en Twitter o en Facebook Del tipo, no compres, adopta, no compres, adopta Como siempre parece que remarcando que la culpa del abandono animal Está debido a la compraventa de animales Y no es así Por ejemplo, si nos basamos en las cifras Que son las propias asociaciones animalistas Las que las sacan a la luz Solo un 10% de los perros abandonados son de pura raza Solo un 10% En ninguna tienda de animales se vende un perro de pura raza O sea, perdón, un perro mestizo en ninguna tienda Más cuando están gratis, entre comillas, en los refugios Valga eso para decir que cuando a mí me viene una persona Aquí a comprar un perro, a comprar un gato Siempre procuro intentar convencerles de que vayan primero a los refugios Que allí hay muchos, que adopten Y que si luego quieren otro sistema, que lo hagan Yo siempre recomiendo esa vía Lo que pasa es que si un cliente viene y quiere adquirir un perro Por el sistema de la compraventa Pues lo puede adquirir Como decía, solo un 10% de perros abandonados Son de pura raza Ahora de ahí tienes que mirar tú Los que se han vendido en un criadero Los que se han vendido por mayoristas Los que se han vendido ilegalmente por internet Los embarazos indeseados Que uno tiene un perro, lo va sacando por la calle Lo pisa el macho y tiene perritos Hay que mirar toda esa forma O sea, que al final, de los perros que se abandonan Que proceden de los negocios, de las tiendas Estaríamos hablando de entre un 3 y un 1% O sea, estamos hablando de algo totalmente ínfimo Entonces, hay métodos para atacar el abandono animal Y para luchar contra él sin tener que atacar a las tiendas A los pequeños negocios Que aquí no traficamos con animales Ni vendemos masivamente animales Hay formas de atacar Como más educación en los colegios Por ejemplo, a los niños desde chiquititos Y no atacándonos a nosotros, obviamente Mira lo del que hermoso Que sigue queriendo descubrir mundo Dice a mí, esto se me queda pequeño Yo voy a viajar Estábamos en Prado del Rey En la tienda Huellas Con Ezequiel Hinojo Su gerente desde hace dos años En un negocio que ha sido siempre familiar Y que ahora él está al frente del mismo Y volviendo a ese tema del que hablábamos Ezequiel ¿Tú cumples con la ley? Y con todos los requisitos que te pide la administración Exactamente, aquí en todos los animales Viene periódicamente un veterinario Que viene, los revisa Ve que está todo bien Los animales están colocados En el sitio que el veterinario Nos dijo que teníamos que colocarnos Tenemos allí dentro una habitación Por si en el caso que se ponga un enfermo Poderlo separar O sea, vendemos los animales Los que nos da permiso la Junta de Andalucía Los que no, no se pueden vender Pues no se venden Y se tiene lo que se puede Siempre en el marco de la ley Lo que pasa es que lo que decía antes Que da coraje que uno lo ataquen con esto Y ahora, por ejemplo, en velada Te veas ahí mismo En la esquina que montan Un puesto de escopeta De tirar a los palillos Y a lo mejor te ves en una jaula Una cobaya, un conejo, un jaste Y un pollito Te lo ves todo en la misma jaula En una jaula de este tamaño Y nadie hace nada Y eso está ahí expuesto Porque a mí tampoco me dejan sacar animales a la calle Ni poner animales en los escaparates Ni nada Pero sin embargo eso está ahí Y eso no lo combaten Pues eso es lo que tienen que combatir La venta en internet Que uno ponga un cartelito Con un número de teléfono Pues que la guardia llame ese número de teléfono Y diga Oye, que no podéis vender animales Que para vender animales Necesitáis un núcleo zoológico Como el que yo tengo Necesitáis una serie de permisos Inspecciones veterinarias Etcétera O sea, que en la tienda En la mayoría de tiendas Yo no voy a poner la mano en el fuego por todas Pero al menos en la mía Se suelen tener los animales En las mejores condiciones Con las mejores condiciones Tienes, como decía, bien alimentado Buena higiene Y bien tratado veterinariamente Cumpliendo escrupulosamente Con los requisitos que exige la ley Claro Bueno, aquí estamos viendo pájaros No sé si un loro Es que no me atrevo a decir Porque claro Aquí el experto en la materia Sí, es un loro Es un yaco africano Bueno, es hembra Se llama Violeta Y ya dentro de poco La verdad Es muy jovencita Tiene cinco años nada más O sea, que de aquí A los ochenta y pico años Que puede durar Pues todavía le queda mucho Y bueno Ya dentro de poco Se la llevan también Porque está vendida Se la lleva una clienta Que es también muy amante De los animales Nos ha comprado también Varios animales Tiene un campo Digamos así Y los tiene Y los tiene bastante en condiciones Que eso también es verdad Yo muchas veces Me quito de vender De vender animales Hasta que no encuentre Por ejemplo El cliente perfecto El que yo sé Aquí está un pueblo pequeño Y nos conocemos todo el mundo Y yo hasta que no encuentro El cliente Que sé que va a cuidar bien Del animal Esto prefiero no vendérselo Antes que ganar Digamos ese dinero Muchas veces Voy en contra mía Pero bueno Siempre prefiero ir mejor En el beneficio De los animales También indumentaria De caza ¿No? Sí, bueno De caza Para el campo Sirve para cualquier Algún mono Alguna camisa Hay mucha gente aquí En una zona rural Y hay mucha gente Que para el campo Para trabajos del campo Para lo que sea Pues se pone Sus camisas De este tipo Sus pantalones Y también estupendo No mucho Un palito pequeño Como te he dicho En estos negocios de barrio Hay que vender de todo Pero bueno Lo justo y lo necesario Para cubrir eso Sí Aquí vemos temas de alimentación Que es curioso Porque yo veía por ejemplo Las pipas Frutos secos ¿No? Si no me equivoco Frutas secas Pero eso Un ser humano Lo puede comer Se nota que tengo hambre No Esto es bastante natural Y ecológico Si tú lo miras Esto no lleva ningún producto Fuera de sí Trae de estos secos Es totalmente comestible Vaya También hay hasta plátano seco De este que se vende En las bolsitas Que a lo mejor Tú compras En cualquier tienda De frutos secos O sea que No hay problema Y los cacahuetes Igual Esto es natural La única diferencia Es que el cacahuete Pues no está No está frito No está como tú A lo mejor Lo puedes comprar normalmente Está pues está soso Porque está natural Hay algunas cosas Que sí Muchas veces Yo cogí hace poco Por aquí vienen Dátiles y demás O incluso un dátil Le cogí el hueso Lo sembré En una maceta De las que tenía ahí Y me salió Una palmerita incluso Así que imagínate Lo natural que está esto Esto lo recogen Lo meten aquí Y sale del tirón O sea la comida Siempre lo más natural Y lo mejor Y lo mejor posible Muy bien Pues seguimos Hoy en Alasombrita Visitando la tienda Huellas En Prado del Rey Con Ezequiel Y bueno Y ya lo que vemos Por ejemplo Son las correas Los comederos En fin Las camitas Para Sí Terrario Acuario Casitas para los hámsters Ruedas Peceras Jaulas Hay de todo Estas son las casitas Para los hámsters Estas son las casitas Para los hámsters Es que tú decías Una tiendecita de barrio De pueblo Pero es que tiene Absolutamente de todo Sí Procuramos tener Tener de todo Y si no hay algo Siempre procuramos tenerlo Podemos tardar más o menos Porque jugamos con el handicap De que esto no es una zona Común de reparto Obviamente si uno Tiene que ir a Sevilla A comprar O a donde sea Tiene que cerrar la tienda Entonces muchas veces Depende del proveedor Y cuando es el proveedor El que viene de fuera Pues algunas veces Te lo trae todo Otras veces Te lo trae la mitad Y siempre jugamos Con ese handicap Pero incluso jugando Con ese handicap Siempre procuramos traer Todo lo que el cliente necesite En ese no solemos tener problemas Podemos tardar más o menos Pero lo acabamos trayendo todo ¿Y te vienen No sé Clientes de otros municipios De Ubrique Del Bosque De Villa Martín Tengo varios clientes Una parte también Como tengo la página De Facebook De Huellas Pues entonces me puedo meter Por un grupillo Por otro Siempre compartes algo Y ve más gente De otros pueblos Y es verdad Tengo varios clientes Tengo uno de Grazalema Tengo varios del Bosque De Arco de la Frontera Incluso también De Villa Martín Tengo varios Así que vienen Vienen periódicamente Tienen que venir al pueblo Y ya de paso Pues se pasan Y se llevan el pienso Se llevan lo que necesiten La verdad Son clientes fijos La verdad Muy bien Pues un gustazo Estar hoy En la tienda de Ezequiel En Huellas Tenéis que venir Aunque solo sea por visitarla ¿Eh? No vengáis con intención De comprar Pero por dar una vuelta Y conocerlo Por dar una vuelta Siempre se da uno una vuelta Ve algo Y siempre a lo mejor Siempre hay algo Que se necesita Porque quien tenga un animal Tiene que tenerlo bien cuidado No le puede faltar nada Hablamos siempre Hablamos siempre del maltrato Pero el maltrato No es solo pegarle una torta Al perro También es mal alimentarlo Es no tenerle una higiene Y para eso hace falta Gastarse dinero Es así ¿No? Quien tiene un animal Tiene que cuidarlo bien Y tiene que Darle todo lo que necesite Y mientras mejor sea Pues mejor Son un compañero ¿No? De vida Digo yo Un perro Un gato Un pájaro Un canario Lo que sea Son compañeros de vida Que hay que tratarlos Casi como nosotros mismos O prácticamente igual Que como nos trataríamos Nosotros mismos Pues aquí estamos En Huellas Semillería Pienzos Y accesorios Para las mascotas Con Ezequiel Hinojo Que es actualmente Su gerente Y con el que hemos hecho El recorrido Por toda la tienda Viendo la multitud De En fin De accesorios De alimentación De animales También Que tiene En estos pocos metros cuadrados Una tienda encantadora La verdad Y con clientes Como decía De Grazalema Del Bosque De Arcos De Prado del Rey Bueno Pues venir Que igual Os gusta Os interesa Y a veces Descompensa Incluso Venir de otros pueblos A una tendecita ¿Ves? ¿Quién sabe? Sí Porque a veces Aquí se puede tener Siempre algo Que a lo mejor No hay En otro lado Y siempre conviene Mirar un poco Hacer un estudio De mercado Para cuando hay que Comprar cosas Y mirar siempre En un sitio O otro Porque ¿Quién sabe? Lo mismo aquí Hay algo Que no se puede encontrar En otro lado Que puede ser Muy bien Pues dejamos a Ezequiel Con su tienda Con huellas Y que disfrute También de la Feria De Prado del Rey Que es este fin de semana Exactamente Este fin de semana A partir de mañana Empieza a las 3 Se inaugura el recinto Esta noche El certamen De las Mises Infantiles Y bueno Pues invitado queda Toda la Sierra Y todos los que nos vean Que seguro Se lo pasan muy bien Pues muchísimas gracias Como amante De los animales que somos Le agradecemos a Ezequiel Su atención Y que continúe Con su negocio Abierto Ayudando A muchos seres vivos Nuestras mascotas A vivir muchísimo mejor A tener calidad de vida Y nada Ya nos volveremos a ver Seguro que sí Claro que sí Muchísimas gracias Por haber venido Y por darnos un poquito A los negocios Y a los autónomos Que tan difícil Estamos pasando Esta época de crisis Muy bien Pues nosotros No hemos terminado todavía Queda un poquito de programa Quedaros a verlo ¿Vale? En tan solo unos minutos Después de la publicidad ¡Gracias!